Es que le he puesto mucho peso, sí, por cierto, eh, ahora, yo hoy día voy a desvizar un poco de GTA porque todo este fin de semana no voy a poder estar. ¿Por qué? Estoy ocupado. ¡Ese está loco! O sea, y luego yo soy el encadenado. ¿Qué? Y luego yo soy el encadenado. ¡Broder! ¡Es mi cumpleaños, broder! ¡Tengo que celebrarlo bien! ¿Puedo hacer Chupi Stream o algo o qué? Tengo una idea para mañana, ahora tres. Yo creo que deberíamos hacer Chupi... ¿Qué te parece esta idea? ¿Cuándo llega mañana? ¿Hoy día? No, no tengo esto. ¿Mañana? Mañana viernes, Chupi Stream, pero... La verdad, es mi opinión. No sé cómo viene. Pregúntale al productor el contacto de la loquita. Sí, Chupi Stream. ¡Sí! ¿Ok? Pero también quería como que tomar con la gente, o sea, con Chales, con ellos, solo un día. ¿Y cómo vas a hacer eso? No sé, pero yo no había pensado en lo que te has dicho, pero mi idea era mañana viernes hacer Chupi Stream por Discord con Flo, Chales, Quinceuna. Ah, ya, con Cielo, con... Claro, sí. ¿Con quién más? Con Consti. Ah, con Consti. Escúchame, el sábado ya podemos hacer lo de Chupi acá y luego nos fuimos y el domingo el stream de la fiesta. Entonces mañana Chupi Stream en Discord. Sí, en Discord. Sí, en Discord. Sábado aquí. Domingo todo. Perfecto. Y el domingo va a ser con Tocata, pues, ¿no? La fiestita. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuándo? ¿En la noche? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser? ¿Sí? 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 ¿Sí?